sanar con el huevo de obsidiana hoy día te voy a hablar del huevito obsidiana con el cual trabajo hace más de 10 años acompañando miles de mujeres en terapia en sesión y también acompañando procesos formando terapeutas y hoy día quiero hablarte de esta roca magmática que es la obsidiana no es un cristal ella tiene la capacidad de aspirar energía densa y qué quiere decir eso nosotros todo lo que vamos viviendo todo lo que procesamos y aquello que no procesamos o sea aquello que nos trauma que nos genera un bloqueo vamos guardándolo en las células en el cuerpo en los distintos cuerpos no desde el cuerpo físico mental emocional energético espiritual estos cuerpos están entrelazados y ya para que ocurra un síntoma en el cuerpo físico que es el cuerpo de alguna manera más denso de nuestros cuerpos se necesita haber habido un bloqueo anterior en el campo energético por eso es que esta medicina la obsidiana es una medicina preventiva de todo tipo de patologías del sistema reproductor pero además también puede sanar miomas quistes endometriosis papiloma cáncer de útero cáncer de mama y cuando nombro estos síntomas es porque yo misma he acompañado procesos que han sanado las mujeres a través de utilizar el huevo de obsidiana pero no es solamente la utilización regular del huevo de obsidiana que en el caso de todo ese tipo de patologías es necesario hacer una limpieza profunda eso significa utilizar tres semanas en nuestro ciclo cada noche descansando una vez a la semana eso por tres meses y luego descansando un mes eso es un proceso de obsidiana en primera instancia y después se puede volver a repetir dos veces más o sea haces tres meses descansas 13 meses descansas 13 meses y después descansas tres meses este proceso de 11 meses es un proceso intenso que implica una desconfiguración de aquellos aspectos en los cuales pones energía porque este síntoma físico que se está sanando está movilizando el resto de los cuerpos es como un mioma por ejemplo siempre es un proyecto que no llevamos a cabo pero nuestro cuerpo creativo nuestro útero tiene tantas ganas de crear y a veces tiene tantas ganas de gestar un bebé que muchas veces se genera un mioma por esa razón porque queremos crear y no podemos focalizar nuestra energía y entonces se genera el síntoma entonces el huevo al entrar adentro de nuestra vagina aspira esa energía densa saca el mioma sale del cuerpo físico esa energía comprimida y se va naturalmente al campo emocional y ahí es cuando nos encontramos con nuestra sombra con eso que estaba oculto que el síntoma estaba tapando de alguna manera pero que está por debajo entonces al utilizar el huevo de obsidiana emerge por ejemplo una gran rabia una gran emoción que estaba allí guardadita y entonces dice bueno ya me dio la obsidiana y estoy con toda mi sombra y es un proceso súper fuerte a veces no y entonces por eso nos toca poder utilizarla pero poder canalizar esas emociones y entender que estás en un proceso de desintegración de todo eso que tú pensabas que eras de todo eso que tú te dedicabas de esa fuerza de alguna manera objetiva creativa que se te colaba en distintos aspectos pero que no lograba focalizar hacia tus proyectos hacia tus sueños por eso que el huevo de obsidiana al aspirar no solamente sana a nivel físico sino que recuperas un montón de energía vital que estaba guardadita allí pero para que eso suceda es necesario que te permitas sentir toda la variedad de emociones que emergen con el huevo de obsidiana y que lo puedas canalizar y que puedas hacer consciente que es lo que se está iluminando dentro de tu vida porque siempre es un proceso de iluminación esta roca así como emerge de desde adentro de la tierra y se cristaliza también en nosotras emerge aspectos desconocidos oscuros y nos hace encontrarnos con nuevos aspectos que nos hablan siempre de que hay un origen atrás de todo lo que nos sucede por ejemplo al utilizar el huevo de obsidiana nos damos cuenta que no solamente estamos siendo abusadas por nuestra pareja sino que ese abuso es un abuso que se viene perpetuando desde la relación con la madre muchas veces en donde hemos traspasado nuestro cuerpo emocional y hemos cargado con la emoción de mamá y entonces como no hay un límite claro entre la emoción de mamá y lo que le pasaba a ella en mi infancia y lo que me pasa a mí ocurre como una una repetición de ese patrón de relación con las relaciones importantes en tu vida con tu pareja por ejemplo y entonces aspiras la energía densa y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas de cómo se relaciona eso que te pasa ahora con lo que te pasó en la infancia con lo que le pasaba a tu mamá con lo que le pasaba a tu abuela con lo que le pasa a todas las mujeres de tu linaje y así entonces vas iluminando la sombra eso que estaba oculto y eso a veces es intenso y a veces es fuerte pero es un paso necesario porque en la medida en que vas recorriendo ese camino en que vas sintiendo la emoción y dejándola ir te das cuenta de mayor percepciones de ti misma te das cuenta en dónde estás poniendo la energía y en dónde realmente la quieres poner vas aprendiendo a poner límites y te va desconfigurando tus formas de hacer artificiales y eso sucede porque la obsidiana tiene una estructura amorfa eso quiere decir que en su estructura cristalina en la forma en que ella está hecha es un desorden entonces de alguna manera eso refleja con nuestro propio desorden personal y nos vamos dando cuenta de cómo tenemos desordenada nuestra energía y no focalizada hacia nuestros objetivos hacia nuestros proyectos o simplemente hacia aquello que amas y entonces estás focalizada hacia cuidar de todo el mundo menos de ti misma que es una de las cosas que más veo en la consulta y entonces cuando empiezas a usar el huevo te empieza a dar muchísima fuerza te empieza a dar muchísimas ganas de poner límite y de realizarte de hacerte cargo de ti misma, de tomar fuerza y eso a la par va sanando tu cuerpo físico va sanando el cáncer, el papiloma, la endometriosis todos los síntomas que puedan ocurrir se van sanando porque tú vas integrando esa experiencia interna que de alguna manera estaba tomada canalizando esa fuerza por el síntoma pero que entonces el huevo lo limpia y te empiezas a dar cuenta de un montón de cosas y eso te hace accionar desde otro lugar desde un lugar mucho más centrado pero en principio también puede ser desde un lugar muy guerrero porque la obsidiana nos despierta nuestra guerrera interna entonces es natural que empecemos a poner límite lo importante es que veamos que si nos nace poner límite si nos nace hacer una diferencia en esa relación que estás teniendo ahora es importante que revises de dónde viene cuál es el origen de esa forma de comportarte para que lo puedas sanar en lo profundo y entender más de qué se trata este camino evolutivo en tu caso cada caso es personal y único a pesar de que todas las mujeres compartimos un patriarcado que de alguna manera nos ha dominado el sentir que nos ha hecho muchísimas veces esclavas, sumisas, dependientes de otros etcétera, no sabemos poner límites, etcétera o a veces somos muy bruscas para ponerlos y eso también habla de todas las veces que no los pusimos anteriormente entonces eso pasa pasa que a veces te empiezas a usar el huevo y pones límite de forma muy abrupta y te das cuenta de que estás siendo un poco violenta eso es algo que sucede y si te sucede eso es necesario que revises internamente cuál es el origen de esa emoción de dónde viene porque muchas veces esa rabia que hoy día te sale al poner límite no es de ahora sino que tiene que ver con un aspecto anterior con aspectos en los cuales antes no pusiste límite por eso es que es importante hacer un proceso terapéutico con una terapeuta que te vaya acompañando en este tránsito alguien que ya haya hecho ese proceso porque de esa manera te va diciendo esto es natural esto tiene que ver con esto este arquetipo tiene que ver con esto y qué son los arquetipos básicamente son aprendizajes que hemos realizado como especie y que se perpetúan vida tras vida entonces por ejemplo existe el arquetipo de la madre siniestra que es esa mujer que se ha dejado de lado durante mucho tiempo y que entonces como se deja de lado aprende a controlarse a sobreexigirse y a controlar y a sobreexigir a todos los demás y no sabe contentarse no sabe satisfacerse a sí misma y entonces esa madre siniestra es como una ballena arquetípica que se quiere de alguna manera comer a los demás y eso nos puede suceder a todas nos sucede fácilmente a todas las madres cuando somos madres y nos toca cuidar un bebé y entonces nos damos cuenta de que nos estamos dejando de lado y nos pasan un montón de cosas y si efectivamente nos dejamos de lado dejamos de lado nuestro proyecto personal y nos dedicamos puramente a ese ser humano bebé es muy probable que generes una hostilidad a ese ser, a ese bebé porque de alguna manera te estás convirtiendo en una madre siniestra y eso es fuerte pero muchas veces sucede la mayoría de las veces sucede lamentablemente porque en el fondo cuando te dejas de lado pones toda tu energía en exceso hacia el otro y ese bebé por supuesto que necesita apoyo cuidado, amor pero también necesita que tú te des tus tiempos para ti que estés con tus amigas que estés con tu pareja que en el fondo te sigas alimentando a ti misma para que seas un derroche de amor hacia ese bebé y realmente te des tu lugar entonces estas fuerzas arquetípicas que habitan en todas las mujeres son importante poder nombrarlas poder entender que no es que solamente a ti te pase sino que nos pasa a todas y que esos arquetipos femeninos la esclava, la madre siniestra, la puta todos ellos habitan dentro de nosotros y que son como marionetas que nos están controlando y como fuerzas arquetípicas necesitamos poder observarlas para empezar a liberarnos de ellas para empezar a avanzar hacia una integridad mayor de nuestra personalidad que se llama el proceso de individuación y que lo habla Jung tan claramente en toda la psicología junguiana que tiene que ver con irse separando de aquellos aspectos que ya no eres en esencia y comenzar a hacer un desarrollo evolutivo cada vez más intenso hacia el desarrollo de ti misma y eso tiene que ver con poner límites a las formas de hacer que te han modelado porque de alguna manera todos estamos bajo un condicionamiento operante todos hemos sido enseñadas desde pequeñas a hacer de una determinada manera y eso a veces nos ha alejado de nuestra esencia de nuestro verdadero sentir muchas veces no sabemos que queremos y no nos permitimos ir hacia ello y por eso es tan importante poder utilizar el huevo de obsidiana para empezar a cortar con todos esos arquetipos y no solamente cortar sino poder visibilizarlos para que sean tus aliados para que sepas que en el fondo tu puta tiene una tendencia a querer salir a querer estar con otras personas tu madre siniestra tiene una tendencia a querer controlar a tu pareja a querer controlar a tu bebé a querer controlar a tus amigas a querer controlar a tu mamá a querer controlarte y cuando lo ves eres libre y de eso se trata todo el proceso porque en el fondo tiene que ver con empezar a tomar las riendas de tu vida y entender que hay fuerzas que te llevan de un lado hacia el otro pero cuál es la fuerza que realmente va a tomar el timón en tu vida entonces todo ese proceso se lleva a cabo durante un año usando el huevo de obsidiana de forma intensa y se van sanando todas las enfermedades del sistema reproductor pero en la medida en que tú seas cada vez más consciente del origen de ese síntoma y puedas tomar las riendas de tu vida y decir me lo merezco porque realmente te lo mereces te mereces ser feliz y no solamente te lo mereces y tienes derecho sino que es tu responsabilidad porque en la medida en que lo puedas hacer ser feliz ser responsable contigo misma vas a poder cumplir tu misión en esta tierra tu propósito y colaborar con la madre tierra para que podamos hacer una evolución mayor un salto evolutivo para que podamos ser más felices